Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Y el que además no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar ¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste fue decirnos adiós! Desde las playas se van Se tiñen los dolores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Ver contigo Ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No, pido compasión y piedad, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Me moriría. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de versos y caricias mustias Pero estás por un vida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía nuestro amor Que es la distancia entre los dos Que es mi canción Y a lo pasado pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Que olvidé Que olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamor Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije algo Ya todo el pasado Ya todo el pasado Ya olvidé Ya olvidé ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé que me ha llegado mil gracias por tanto y con tu amor vivo enamorado y me he enamorado que feliz estoy ya todo he olvidado a todo el pasado ya le dije adiós ya le dije adiós ya le dije adiós ya le dije adiós que difícil es cuando las cosas no van bien tu no estas feliz y eso me pasa a mi también porque hemos perdido la frescura del amor el respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón que difícil es hablarte y tu no comprender conversar lo mismo y enfadarnos otra vez porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy pero antes déjame decirte que te quiero que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo lo que tu y yo necesitamos solo es tiempo tiempo para poder curar nuestras heridas tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas tiempo para saber si tu me necesitas tiempo para saber si me quieres tu me olvidas tu me olvidas que difícil es hablarte y tú no comprendes, conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez, porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres Es que te quiero ¡Gracias! No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola. ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Ahora mirar, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Babilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma, por querer ser Gabilano. Ahora mirar, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gabilano, paloma. Y bajando lentamente tu vestido, tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspiraba, si te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío y calor. Lentamente te solté de entre mis brazos. Dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gabilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma, que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Gabilano. Que fui paloma, por querer ser Gabilano. Gabilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Gabilano, paloma. Gabilano, paloma. Gabilano, paloma. Gabilano, paloma. Gabilano, paloma. Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu miel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú 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 Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Desde tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dame Bebe, bebe Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Pero dale Me da coraje verte Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vemos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vemos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Te recuerdo todavía Con la cara desvelada La ternura en la sonrisa Y el verano a tus espaldas Era casi de mañana Me dijiste hasta luego Te marchaste lentamente Convirtiéndote en recuerdo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Te vuelves a la nada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Me lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y pienso en estar contigo Nada más que por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelves a la nada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y yo me resigno a perderte De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis labios Y tu piel de azúcar en mis labios Se vuelves a la nada Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me resigno a perderte De brazos cruzados Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Es que te vas de mí Y yo que todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer Mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Me conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 De qué sirven tus palabras Son mentiras nada más No me digas que te vas 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 Me conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va seguindo a ti Descálzate y camina Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Despojate de prisa De todo lo demás De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi hallar Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Aflójate el pañuelo Que llevas en el pelo Desliza ese vestido Que va seguido a ti Descálzate y camina Sin miedo Sin miedo hasta mis brazos Que voy a amarte tanto Que vas a ser feliz Desprende con malicia Tu pelo aprisionado Descálzate de prisa De todo lo demás De todo lo demás Deja correr mis manos Por donde te estremeces Quiero por fin tenerte Y hacerte mi allá Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Todo tu cuerpo Voy a llenarte toda, toda Voy a amarte sin fin Sin razón ni medida Que solo para amarte Necesito la vida Necesito la vida Voy a llenarte toda, toda Voy a llenarte toda, toda Lentamente y poco a poco Con mis besos Voy a llenarte toda, toda Y a cubrirte con mi amor Anda y ve Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Lo dudó Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudó Pero lo dudó Conmigo te besías En el aire Volabas en caballo blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces Me has llorado Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Pero lo dudó Pero lo dudó Pero lo dudó Te pido ayuda Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Terezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Perezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Y hasta que quieras amor Besos a lo que llamas amor Besos de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Besos abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Besos de la cárcel de tus besos Besos de la cárcel de tus besos Besos de la cárcel de tus besos Yo no quería darme tanto Mas poco a poco me entregué Yo que te di todos mis sueños Y para mi nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Cuenta lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Mi fin Yo que te di todos mis sueños Y para mi nada soñé Y para mi nada soñé Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Mira mi amor Me equivoqué Porque me hiciste Pelearme con la vida Vivir esta mentira Que ya ni sé quién soy Camino entre fracasos Y esquivo los arpasos Que me tira el dolor Quiero que vengas Quiero que vengas Como única invitada A presenciar de cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas Mi fin Mi fin Mi fin Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, yo sé de un lugar que te llevaré. Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. ¿Quieres bailar esta noche? Esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan. Y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia. Que tengo cuarenta y tú veinte. Que yo tengo muchas vivencias. Y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Toma mi mano, camina conmigo. Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. Toma mi mano, camina conmigo. No puedo vivir. Mi canción abrió la puerta de mi soledad, desgarrándome las penas que quise ocultar. Hoy en el bosque veo el mar, el mar es hierba, la noche, día y cuando llueva, gotas de fuego, gotas de fuego. Yo sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar si no estás junto a mí, si no te puedo ver yo voy a enloquecer. El amor vuelve a mí. Quisiste terminar y admito tu razón, pensaste que quizá sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor. El amor vuelve a mí. Sé que voy a enloquecer si no te tengo aquí, si no te puedo hablar si no estás junto a mí, si no te puedo ver yo voy a enloquecer. El amor vuelve a mí. Quisiste terminar y admito tu razón, pensaste que quizá sería lo mejor marcharte y olvidar los besos y el amor. Tu silencio es mi tortura, el amor vuelve a mí. Sé que amarte fue locura, no puedo vivir. que te acompañará. Te espolvas. Deja её èsto, Deja, te da acercarlo. Si quieres… Me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera, si quieres. Puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco más. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, que es mentira, que te digo. Yo me estaría ahí, toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida, estoy de ti, enamorado. De que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad. No, si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo. No creas mi vida, que es mentira, que es mentira, lo que te digo. Yo me estaría ahí, toda la vida, siempre a tu lado. Tú, porque mi vida, estoy de ti, enamorado. De que me gustas, es verdad, de que te quiero, es verdad. Mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado Vuelve Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado No te pierda de mí Vuelve Aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que sea, no me importa si estás limpia, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir Desesperado Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Desesperado 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 Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir Desesperado 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 Gracias por ver el video 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 A mis dieciséis Gracias por ver el video Siempre lo busqué Gracias por ver el video Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Gracias por ver el video Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 Muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Y si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas 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 De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas El lenguaje El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas Las secciones Las secciones